Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Pietro Fittipaldi porque Pietro Fittipaldi va a sustituir a Nikita Mazepin de momento en las pruebas y bueno, como sabemos el joven piloto brasileño todavía deberá cerrar otros acuerdos si quiere ser piloto oficial de Haas en este año 2022 puesto para el que el equipo ya está buscando candidatos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fin de semana relativamente tranquilo en el mundo, las competencias cuatro ruedas donde prácticamente solamente la NASCAR ha tenido actividad el campeonato de Stock Cars estadounidense disputa una nueva competencia como casi cada fin de semana en el circuito de Las Vegas donde estuvo presente el equipo Haas con su propietario Jim Haas, objeto de muchas miradas como sabemos el fundador del equipo Haas, efectivamente confirmó allí lo que Gunter Steiner ya había afirmado hace unos días antes durante las pruebas de pretemporada en Barcelona cuando se dudaba la continuidad de Mazepin en el equipo estadounidense luego de la iniciación del conflicto bélico y las primeras restricciones comerciales a Rusia que el piloto reserva es Pietro Fittipaldi como sabemos el joven piloto brasileño ostentó esta posición varios años llegando incluso a debutar en la temporada 2020 luego del desproporcionado accidente sufrido por Román Grossian en el Gran Premio Bahrein de aquella temporada que le impidió competir antes de que esta misma llegara a su final por este motivo Gunter no dudó en señalar a Pietro como el elegido en caso en que Mazepin tuviera contratiempo y bueno, sin embargo Mazepin no sufrió exactamente un contratiempo sino que su contrato fue rescindido no es que el equipo Haas necesite un sustituto es que necesita un piloto titular motivo por el que los contratos del piloto reserva ya no serían completamente válidos Jim Haas confirmó que las próximas pruebas de pretemporada que se van a llevar a cabo en Bahrein sobre el monoplaza WF22 se subiría el mismísimo Pietro Fittipaldi del 10 al 12 de marzo solo una semana antes del inicio de la temporada que va a suceder en el mismo circuito sin embargo no quiso confirmar que el brasileño se convertiría en piloto oficial para esta nueva temporada 2022 asegurando que el equipo está sopesando las distintas posibilidades irónicamente el que podría ser mejor considerado para Haas con el apoyo de Ferrari tiene el mismo problema que Mazepin la nacionalidad rusa por lo que Robert Schwarzman queda descartado la rumorología señala también Antonio Giovinazzi pero no está claro si Ferrari quisiera pagar su asiento porque luego de tres temporadas en Alfa Romeo Maranello ya son conscientes de la capacidad de este piloto italiano no siendo el dinero su problema de fondo como casi siempre Nico Hülkenberg volvió a salir en las quineblas pero el piloto alemán ya negoció con Gunther Steiner cuando perdió su lugar en la máxima categoría negociaciones que fueron tremendamente cortas al estar piloto y equipo en posiciones bastante diferentes en los requisitos también existen voces que señalan que Oscar Piastri el reciente campeón de la Fórmula 2 que esta temporada únicamente tiene un programa de pruebas con el Pine por talento Piastri cubriría sobradamente los requisitos de Haas pero el fabricante francés tendría que cumplir las pretensiones económicas de los estadounidenses algo que no se antoja sencillamente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao